Nosotros no aparecemos casi nunca, si es que tú no tienes apretada la campanita para que te avise que estamos a través de todos tus dispositivos, no te van a avisar que estamos. Y encontrarnos es súper difícil, porque la gente que llega a nosotros es porque tiene interés en llegar a nosotros. Pero lo comprobó el New York Times cuando ganó Bolsonaro, que Bolsonaro ganó a través de los programas que hacía por YouTube. Y YouTube, a pesar de que ellos lo niegan, su algoritmo tiende a los programas de derecha. Y de hecho a la gente que entra a ver la voz de los que sobran, le salen publicidades de amarillos por Chile, de toda esta gente del rechazo. Esto ya es una tomada de pelo. No puedo creer que a esta mujer y que Stingo le sigan echando la culpa a algo. Que ahora hasta le estén echando la culpa al algoritmo de YouTube por el rechazo. En cualquier momento van a decir que fueron ovnis los culpables de esto. No entienden nada.